Bienvenidos a la clase. Mi nombre es Liliana y hoy vamos a hablar sobre los pronombres relativos en inglés. Los pronombres relativos o relative pronouns se usan para referirnos a un sustantivo previamente mencionado. Estos pronombres los usamos para modificar al sustantivo o añadir información. En inglés tenemos that, that, que quiere decir que o cual y este pronombre se usa para personas y cosas. Tenemos which, which, que quiere decir el cual, los cuales o que. Y este se usa solamente para cosas. El siguiente es who, who. Y este quiere decir quien, quienes o que. Y se usa solamente para personas. Seguimos con whose, whose. Que quiere decir cuyo, cuyos o de quien. Y también se usa solamente para personas y es de modo posesivo. Y por último en la lista tenemos whom. Whom. Que significa a quien o a quienes. Y también se usa para personas. Se usa como who, como quien, pero es más formal. Y normalmente se usa en escritura, no cuando hablamos. Vamos a ver ejemplos usando este tipo de pronombres. Hay dos tipos de cláusulas. Está la cláusula relativa restrictiva. Restrictive relative clause. Y está la cláusula relativa no restrictiva. En estos ejemplos vamos a ver la cláusula restrictiva. Y ahorita explicamos qué es lo que quiere decir. Por ejemplo, tenemos I love the ring. My husband gave me the ring. Me encanta el anillo. Mi esposo me dio el anillo. Estas dos oraciones la podemos hacer una oración usando el pronombre that, que nos ayuda para no repetir el anillo dos veces. Entonces sería, I love the ring that my husband gave me. Me encanta el anillo que me dio mi esposo. Esta es una oración restrictiva, porque si quitamos that de la oración, no tiene sentido. Entonces, I love the ring my husband gave me. Eso no tiene sentido en inglés. Por eso se llama una cláusula restrictiva, porque no podemos quitar el pronombre. Vamos a ver un segundo ejemplo. I like the house. Me gusta la casa. Ok, pero ¿cuál casa? Which house? Entonces estos pronombres los usamos para agregar información. I like the house that is on the left. Me gusta la casa que está en la izquierda. Aquí de nuevo estamos usando una cláusula restrictiva, porque si quitamos that de la oración, no tiene sentido. Ese pronombre es necesario. Ahora vamos a usar that en cláusulas no restrictivas. Non-restrictive relative clause. Las flores rojas son mis favoritas. Huelen bien. Para hacer estas oraciones en una podemos usar that y sería Aquí estamos usando that en la manera no restrictiva, porque si quitamos that smell nice, queda la oración original. The red flowers are my favorite. Entonces, cuando estamos usando una cláusula no restrictiva, la vamos a usar con comas. Así como se ve en la pantalla. The red flowers, coma, that smell nice, coma, or my favorite. Estamos insertando más información en la oración, pero la información no es vital. Es solamente una adición. Vamos a ver otro ejemplo. The dog is mean. El perro es malo. The dog beat me. El perro me mordió. Estas dos oraciones las podemos hacer en una oración usando that. The dog that beat me is mean. El perro que me mordió es malo. Aquí también estamos insertando that beat me en la primera oración. Estamos usando las comas porque no es esencial para la oración. Continuamos con which. Usando which, estas dos oraciones las podemos juntar. I like the car which was parked outside. Esta oración es restrictiva. Pero no es muy común usar which en oraciones restrictivas. En este caso podemos usar that. Es más común usar which en oraciones no restrictivas. Como este ejemplo. I live in New York City. It is an expensive place. Yo vivo en la ciudad de Nueva York. Es un lugar caro. I live in New York City. Which is an expensive place. I live in New York City. Ya está completo. Vivo en la ciudad de Nueva York. Y estamos agregando más información con la coma y usando which. Which is an expensive place. Así que cuando estamos usando which lo usamos con cláusulas no restrictivas. Ahora vamos a ver ejemplos de who usando cláusulas restrictivas. He is the boy. Él es el chico. The boy called me last night. El chico me llamó anoche. Las combinamos y queda. He is the boy who called me last night. Y aquí estamos quitando the boy en la segunda oración. Lo estamos reemplazando por who. He is the boy who called me last night. En esta oración si quitamos who no tiene sentido. Por eso es una cláusula restrictiva. Aquí también podemos usar that. He is the boy that called me last night. Se puede usar who o that y es preferencia personal. Vamos a ver otro ejemplo. The girl is cooking. La chica está cocinando. The girl is my cousin. La chica es mi prima. Combinando las oraciones usando who es the girl who is cooking is my cousin. La chica quien cocina es mi prima. Y de nuevo aquí es restrictiva porque si quitamos who de la oración no tiene sentido. Ahora vamos a ver oraciones no restrictivas usando who. He is my teacher. He is very intelligent. Él es mi maestro. Él es muy inteligente. Esas dos oraciones las podemos combinar usando who. He is my teacher, who is very intelligent. Él es mi maestro. Quien es muy inteligente. Aquí he is my teacher ya es una oración completa. No necesitamos saber que es muy inteligente. Lo estamos agregando. Por eso usamos la coma. Y de nuevo podemos reemplazar who por that. He is my teacher that is very intelligent. Vamos a ver otro ejemplo. My cousin is great. My cousin came to visit from New York. Esas frases las vamos a combinar en una usando who. My cousin, who came to visit from New York, is great. Mi primo, quien vino de visita desde Nueva York, es genial. Y de nuevo podemos reemplazar who por that. But my cousin, who came to visit from New York, is great. Ahora vamos a ver ejemplos usando whose. Y esta la usamos para personas, pero cuando estamos hablando sobre posesiones. Este es el hombre a quien le robaron la cartera. De estas dos oraciones, ¿cuál es la oración restrictiva? Pues es la segunda oración. No estamos usando las comas y whose es esencial para la oración. Ahora vamos a ver oraciones usando whom. Whom reemplaza a who, solo que es más formal. Y de nuevo no lo usamos tanto cuando hablamos. Se usa más en escritura. My mom, whom is a great cook, is opening her restaurant. Mi mamá, quien es una cocinera maravillosa, está abriendo su restaurante. Y de nuevo podemos reemplazar whom por who. La segunda oración. The person whom I talked to yesterday is my boss. La persona con quien hablé ayer es mi jefe. Y aquí también podemos reemplazar whom por who. Quiero hablar un poquito sobre where, when, why y what. Estas palabras también se pueden usar como pronombres relativos. Where significa donde y se usa para indicar lugares. When significa cuando y se usa para horas o días. Why significa por qué y what significa qué. The office where my husband works is far. La oficina en donde trabaja mi esposo está lejos. I remember the day when cell phones didn't exist. Recuerdo el día cuando los celulares no existían. I want to know why you're fighting. Quiero saber por qué están peleando. That is what I heard. Eso es lo que escuché. Estos son ejemplos en donde usamos estas palabras como pronombres. No son muy comunes, pero sí existen. Entonces quería mencionarlas y quería darles ejemplos de cómo se pueden usar. Esto es todo lo que tengo por hoy. Muchas gracias por acompañarme. Los invito a ver los otros videos de los diferentes tipos de pronombres en inglés que ya están en el canal. Y nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!